No, bueno y aquí continuamos con otro video más Preguntarle a Karina que quiero Yo me he matado a la Olga ¿Qué le pasó a Karina? Venía distraída y con de repente de ahí en los cerdos Vio la Olga griplándome Y se imagina si se hubiera arcado el pelo No, no, no me pasó a él Ay no, disculpa la vida Y como venía platicando ella bien distraída Dije yo, yo le iba a meter a Jimmy y me lo iba a tirar encima Bueno y aquí continuamos el recorrido hacia el del río siempre ¿Pescando? Sí, pescando, eso pamboneando Tomamos un atago porque ella salió más largo ¿Qué pasa? Se anda pescando, la última la piscando Sobre Karina, si yo conmigo no cayó la gala No, 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 no Es que ya soy criminal Ay, Gabi, ya Yo no puedo decir nada No siento ¿Usted puede decir nada, Karina? No Claro, ¿Usted puede decir así? No ¿Quién es la que puede ser, Karina? No sé La grenda Tal vez ¿Usted puede decir nada, Karina? ¿Quién es la que puede ser, Karina? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Quién es la que puede ser, Karina? ¡Qué guau! ¡Ese sí que es, Karina! ¡Ese sí, Karina! ¡Ese sí, Karina! ¡Ese ya me salió por la hoja! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ay, David! ¡No dices el grito en la cara! ¡No! La Olga nos asustó y de repente salió de los matos Y se asustó porque no había risa de arriba, Karina ¡No ha quedado oscuro! ¡Sí! ¡No ha quedado oscuro! ¡Porque más vale es que le vamos a pagar todas las luces, por decirnos que no había riso! ¡Sí! ¡No me vales! ¡Usted quiere que el aire quede ahí! ¡Ay, ha quedado el sucio! Y es que ya no, ya no, ya no, ya no lo hay ¡Ya aquí estamos! ¿lo mordió? ¿lo mordió? ¿lo mordió? ¿que carito? ¿que carito? ¿que carito? vamos a tomar agua caro mira aquí agua y por lo que se ve lo acaban de lavar vamos a tomar agua con el pello no vas a las pichingas caro no vas a las pichingas me lo llevo a tomar agua aquí toma, pero no he le dijo a los amigos que se ve que está bien lavadito lo acaban de lavar y como vienen a traer pero no sabía que usted es el que toma agua de este pozo le van a bajar las patas no, pregúntale oye el otro, un huevo para el vestido no no caro caro, suélteme, caro que hicieron el sapo ya no llevaron no ya lo limpo por ahí lo puso bien bien caro 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 y decían que no los cazaban en el aire vaya dicho los cazé en el aire si hombre es que yo le vi la pasita y ella como que tenía fría que mentira ella es mala andar a ver que mentira si viejo si no se pero esa no temía porque no tapa eso David lo hizo para taparse el otro ajá y eso no te va a ir porque me gozaste la comida de un día yo estaba al camarón vaya si ya pasivo ya no hay problema te lo guardaste te lo llevé dentro porque el verde no llueve ni modo te voy a pegar por lo menos no va a ser igual pues si y 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